En el mes de mayo, Inversiones Acevedo estará de fiesta de madres 2014. Haz feliz a mamá del 1 de abril al 30 de mayo, comprando o separando el regalo con tiempo. Aprovecha, todo lo que mamá quiere está en Inversiones Acevedo, y lo mejor, fiao. Nos llegó hermosos esquineros, nuevos y hermosos juegos de escobas, salas, comedores, colchones, clóset, camas, mesas de centro, esquineros y todo para remodelar el hogar. Y desde hoy, por toda compra o abono que realices, participa del sorteo de un hermoso juego de sala. Inversiones Acevedo, la mejor manera de hacer feliz a mamá, con solo llevar su cédula y dar la cuota inicial. Calle Real, entre Bolívar y Junín, segundo piso. Inversiones Acevedo, todo listo para el mes de las madres.